Sí, amigo. Llego a 265k de vida, ahora llego a 271k. Está bien. ¿Cuánto terminaron? 16. Amigo, estás bien. Con el Swervelo le volteas eso. Y con el Hasper. Más. Ahí está, ahí está. Ahí está. Él te va a dar duelo, creo. Ahí está. ¿Te pusiste el Swervelo? No. No. Pero si yo siempre le voy a ganar a él así, amigo. No, si yo no le vas a ganar. No le vas a ganar. No le vas a ganar. Cabezadura. Estes son cabezadura, amigo. Qué terco, amigo. Qué bien terco, Charly, amigo. Se queda pegando el Fire y se hace mierda de Reflect. Eso es lo que pasa. Charly, Charly. En los 10 que te gana él, hay 5 o 6 kills que te gana porque recupera el SD con el Swervelo, amiguito. ¿Qué parte no entendés? ¿Por qué, boludo, no te gusta el Swervelo? ¿Qué? ¿No te gusta la animación? ¿Qué tema hablás, boludo? Mirá, le está yendo peor todavía. Mirá. ¿Qué? Nah, este tiene algo con el Ciclón, Charly, amigo. Es muy cono este, Charly, amigo. O sea, le gana cuando no le sale el Recovery o cuando le sale el Recovery a Charly. Si no, no. Es que Charly tiene poca chance, Charly, de sacar el Recovery. El Swervelo es un skill que pega bastante rápido, amigo. Aparte, los skills tienen un Raid de Recovery por sí mismo. Sí. Es que es por golpe, no es por daño. Es por golpe. El Ciclón no se iguala a lo que pega un Swervelo en golpe. Sí, te digo que yo le ganaba así porque... Bueno, pero a mí nunca me ganaba este amigo así. El Ciclón ya no sirve, Charly. Sinofia a este bobo, sinofia a este bobo. Bueno, Charly, ahora cambiaron las cosas. El Swervelo regenera bastante el S.B., amigo. Entendé, en la recta contra de tu pico. Si ahorita le estás tratando de jugar de igual a igual. Mira, bueno, te está ganando 3-2. Están casi parejos. Con el Swervelo, si tú lo usas como él te lo usa, le vas a ganar fácil, amigo. ¿Entendé? Sí. Darías 4-1. No, él quiere sufrir, parece algo. Sí, a él le encanta sufrir, amigo. Se me di cuenta. Sí. Sí, es tan simple jugar BM vs BM, amigo. No entiendo por qué Charly no se caso. Bueno, ahí están 3-3. Ok. Podría estar 6-1. Charly, ¿sufrís? Ganarle, o bueno, jugarle de igual a la Chimuelo cuando le puedes ganar fácil. ¿Por qué te crees que Chimuelo te pega con Swervelo, amigo? ¿Qué de onda? A ver, es un poco, amigo. Ah, amigo, todos los BMs usamos Swervelo acá. Es todo, yo soy diferente. Oh, mierda. Sí, sos diferente, Charly, por eso todo el mundo te anda violando. A ver. Hazme caso, Charly, usa el Swervelo, la puta, usa el Swervelo. No, es que sabes que me da cólera ver un BM así, amigo. Hostia. Ya no sé qué puedo hacer con vos. No tengo remedio, la concha. Ah. ¿Cuánto van? ¿4-4? Te quedas pegando con el Fire. Te quedas pegando con el Fire. Ey, se abrió el celopap. Vamos, vamos. Voy con Warlord. Uy, no tengo nada con Warlord, lo pasé todo a Yuel. Hijo de puta. Entra en el party de Warlord. Ah, de la puta madre. ¿Quiénes están ahí? Nada, hay mucha diferencia con el de vida. Sigo pegando casi lo mismo y aguanto más. Quieto, quieto, Warlord, quieto. ¿Pero cómo puede ser si aguantas más? Si no usaste el Swervelo, ¿cómo puede ser si aguantas más? Charly, el Swervelo es un skill que pega poco, no te reventas tanto de Reflect, pega muy rápido y te regenera bastante. Pero para mí no, pero el Fire es mejor para mí, para como yo veo el juego, a full daño. Charly. Porque en una de esas capaz no lo dejas... Pero el daño que tenés que usar vos es el del combo, y el daño para regenerar es otro. Porque si no, no regeneras. Tenés que meter un balance a la hora de jugar, Charly. No puede ser todo daño porque te reventas de Reflect. Y cuando te haces mierda de Reflect, más el combo que te va a meter Chimuelo y el DPS... Yo sé, pero el Swervelo, hijo de puta, escúchame, el Swervelo por Hit quita 600, y el Fire Blow quita 3.000, 4.000. ¿Cuánto de Reflect te estás reventando, amigo? La puta, Charly, me vas a hacer mucho, amigo. Bueno, juega como quieras, Gil de mierda, que te sigan robando el culo. Migo, tú muy fácil. Está muy fácil, vamos a 9-4. ¿Quién va ganando? Yo. ¿9-4? ¿Qué? ¡Posta! No me hagas emocionar, Charly. Dale, Charly, tú puedes, hijo de puta, ven. Va, entren al celular, amigo. Quiero llorar viendo esto. Serías mejor, BM, si jugas con el Swervelo. Mucho mejor, BM, amigo. Y es posta. ¿Qué? ¿Se te desconecta, Charly? arriba No, no, no.